Hoy tenemos con nosotros a Rocío López, es profesora en la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente y específicamente ella está en el área de Ecología. Pues nada, lo primero darte la bienvenida Rocío y cuéntanos qué proyectos estáis llevando a cabo en relación con la ciencia y el medio ambiente. Hola, buenas tardes Paula. Pues bueno, la verdad es que desde que me vine a trabajar a Huesca, a Aragón, me he ido implicando en muchos proyectos. Yo originalmente trabajaba en zonas costeras, en marismas, pero evidentemente pues aquí he cambiado un poco de temática. Aunque tengo la suerte de seguir un poco en contacto con las lagunas, con las marismas, porque aquí en Aragón tenéis un esocosistemas muy chulos, muy interesantes, que son las lagunas endorreicas. Entonces bueno, uno de los proyectos en los que me he implicado actualmente, que por cierto lo dirige una investigadora del CSIC. Bueno, pues uno de esos proyectos, como digo, dirigido por Carmen Castañeda, consiste en evaluar cuál es el estado de conservación de las lagunas del complejo de Sástago y Bujaraloz, incluyendo también a Sariñena y todas estas lagunas saladas que tenemos, tanto pues en el contexto terrestre, la vegetación, como en el ecosistema acuático. Luego, la línea principal de investigación que llevo yo, que esa es un poco la mía, digamos, la que dirijo, sería estudiar el impacto del barranquismo en los barrancos de Guara. Como sabéis, el barranquismo es una actividad turística muy importante en Guara y nos aporta, pues bueno, es una actividad económica que nos aporta muchos beneficios y nos conviene que la podamos mantener durante mucho tiempo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es estudiar cómo está afectando esto a los organismos. Si es que está afectando, porque en algunos casos nos damos cuenta de que no, en algunos de los barrancos, pero en otros sí. Entonces queremos saber qué es lo que pasa, pues para poder, dar datos a la administración que pueda hacer una regulación, pues buena, una regulación basada en información y así pues que este servicio, que este barranquismo nos dure muchos años siendo de buena calidad. Pues sí. Y por ahora, ¿cómo van esas investigaciones? ¿Habéis encontrado algún dato así? Sí, como te digo, pues bueno, en algunos barrancos grandotes, como son por ejemplo la Peonera o, bueno, el vero todavía no tenemos resultados, pero sospechamos que será igual. Los barrancos grandes, con mucho caudal, donde difícilmente se toca el suelo al pasar, pues no suelen estar muy afectados. No reciben tanto pisoteo, los organismos no se ven tan afectados. Sin embargo, barrancos más pequeñitos, como puede ser el mascún o el formiga, pues ahí sí que estamos viendo que el hecho de que pasen unas 500 personas al día, en algunos días punta del verano, pues claro, está haciendo pues que se degrade el suelo, con el pisoteo, los insectos acuáticos se van aguas abajo, entonces no pueden recolonizar y ahí estamos perdiendo un poquito de biodiversidad. Pero bueno, todo esto son resultados preliminares porque estamos, digamos, empezando a sacar información. Y en estos proyectos, así como me comentabas en el anterior que lo dirigía una mujer, y en este en concreto, ¿estáis muchas mujeres actuando? En el otro proyecto, el de las lagunas, no sé si lo he dicho, si no está muy mal, es Carmen Castañeda. Sí, 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 que lo has dicho. En este proyecto, pues este proyecto que llevo yo es un proyecto chiquitín que funciona con contratos porque tenemos muy buena disposición por parte de la DGA, entonces, bueno, a ellos les interesa la información, a nosotros investigar y tenemos ahí un tándem. Bueno, entonces la verdad es que es un proyecto muy chiquitín, estoy yo, y luego es un proyecto que funciona pues con pequeños contratos que voy haciendo a veces a exalumnos, a gente que conoce un poco de cómo funciona la clasificación de organismos, del río, los muestreos. Bueno, es bastante igualitario, la verdad, porque entre mis alumnos hay bastante igualdad. Entonces, bueno, digo mis alumnos porque son la gente que están formadas aquí en Aragón, como sabéis, no tenemos biólogos en Aragón, entonces es raro que venga un biólogo de fuera a ocupar un puesto de trabajo aquí. Entonces suelen ser ambientólogos, ambientólogas, y es bastante igualitario. Quizás una de las cosas con las que me llevo una sorpresa, aunque no debería, es que estas muestras las sacan de los barrancos los APNs, los agentes de protección de la naturaleza, y una de las primeras veces que fui con ellos a sacar muestras, pues bueno, una de las APNs especialista en barrancos era una chica, que se llama Rocío, por cierto, y pensé, qué sorpresa, ¿no? Pero no, no debería ser así. Claro, sí, debería normalizarse más. Sí, sí, lo que pasa es que como es una actividad dura, pues bueno, no te lo esperas así. Está bien que nos demos cuenta de que una mujer, al fin y al cabo, puede llegar a los mismos, porque has trabajado con gente con cargos más superiores, digamos, ¿esos cargos estaban ocupados por mujeres o has visto que también consideras que hay una igualdad? Yo creo que en la universidad, que es donde yo me he movido siempre, hay bastante igualdad. Hay desigualdad, pero es una cuestión histórica. Es decir, ahora mismo, en mi generación, creo que hay bastante igualdad. Las generaciones anteriores, pues por ejemplo, cuando yo presenté la tesis por 2005, pues sí es cierto, me costó encontrar mujeres que formaran parte del tribunal de mi tesis. Y fue aquello, espera, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque los catedráticos, la gente, los titulares de universidad, entonces eran más hombres. Era más, como te digo, no creo que fuera por desigualdad directa en la universidad, sino porque al final las mujeres a lo mejor se retiraban antes, no lo sé. No sé por qué es, pero... Puede ser. Ahora no, ahora tienes jefas de proyecto, tienes catedráticas por todos lados, sí. Y tu experiencia pues como profesora, así que me dices que ahora tú, alumnos, tienes más o menos la mitad que, o sea, está bastante repartido, ¿no? O sea, que en un futuro digamos que esto va a seguir así, que no va a ser solo cosa de género. Yo creo que en el caso de ciencias ambientales, sí. Yo venía de dar ciencias ambientales en Girona también y es una carrera que está bastante repartida, así como otras carreras se decantan más, ¿no? Sí. Quizás ha sido más de chicas tradicionalmente, no lo sé, porque ambientales está bastante repartido. Que en el futuro se dediquen a la profesión, pues no lo sé, porque eso ya es decisión un poco de cómo quieres encarrilar tu vida, ¿no? La investigación es un mundillo duro. Es un mundillo duro si quieres tener hijos, si quieres viajar, no, perdón, si quieres seguir la carrera, porque viajar te obligan a viajar, ¿no? Para formarte. Bueno, al final se te hace tarde. Sí. Y ahora, centrándonos más en tu trabajo, ¿cómo ves que está Aragón un poco con el medio ambiente, en plan de la contaminación y todos esos aspectos? Bueno, es una pregunta difícil. Bueno, es un poco general. Sí, bueno, yo vengo de un sitio, precisamente hoy, que empezaba con la asignatura de segundo semestre, con ecosistemas acuáticos, vengo de un sitio donde, a pesar de que hay grandes ríos, pero están muy explotados y cuando llegas aquí y ves el Zinca, ves el Gallego, ves el Ebro, alucinas, dices, madre mía, qué ríos, aquí todo es como a lo grande, ¿no? Hay ecosistemas impresionantes, están los hibones, están las saladas, como os decía. Realmente tenéis unos recursos, unos ecosistemas brutales, impresionantes, pero es cierto que quizás no sois conscientes en Aragón de lo que tenéis y están un poquito, pues un poquito mal cuidados. Sí, pues bueno, ¿para qué voy a decir, no? Tenéis el problema, bueno, tenemos, porque yo ya me incluyo, ¿no? El problema del vindano, tenemos el problema de que, bueno, hay la mayoría de las especies de peces que tenemos en los ríos, pues ya no son autóctonas, tenemos muy poquitos ríos con especies autóctonas, porque hay muchas especies invasoras. Hay bastantes cosas a las que tenemos que echarle mano y, bueno, darnos cuenta de que lo tenemos que cuidar. No quiere decir que tengamos que dejar de hacer otras, pero, ostras, que es mucho lo que hay aquí en Aragón. Cuidarlo. Sí, a lo mejor es por eso, por simplemente no darnos cuenta de que lo tenemos. Puede ser. Y el COVID, ahora que está así todo, ¿cómo crees que ha afectado un poco a esto? Tanto al ámbito de la investigación y luego a los estudios que estáis realizando. ¿Veis que al haber, pues yo que sé, a lo mejor este verano ha ido menos gente o no sé? Cuéntame de las decisiones. Sí, mira, en cuanto a los estudios y a la financiación, te puedo decir que una de las cosas que nos ha pasado, los que estábamos investigando con proyectos pequeñitos, es que ha habido una deriva de presupuestos. Entonces, yo, por ejemplo, tenía pendiente un contratillo y en su momento me dijeron, mira, lo sentimos, pero esto que está pendiente lo vamos a tener que destinar a COVID. ¿Vale? Entonces, sí que luego al final, pues por otra parte se ha acabado recuperando y tal. Pero la cuestión es que los presupuestos de medio ambiente, pues no eran tan prioritarios, excepto algunas cosas como especies en extinción y tal. Entonces, esos presupuestos de medio ambiente han migrado en muchos casos a fondos de más. Sí. Y en cuanto al funcionamiento de la gente, pues una cosa que hemos podido observar en Guara es que ha habido como una especie de despertar. Después del confinamiento, de repente, todo el mundo quería ir a la naturaleza. Eso ha sido bueno porque hay gente que ha descubierto que existen las pozas, los ríos y la naturaleza y que se está muy bien con la familia ahí y puedes estar separado de otra gente, pero ha tenido consecuencias y es que ha habido muchísima afluencia en sitios que antes no había, temas de aparcamiento, temas de basura, de quizás no el comportamiento más correcto, ¿no? Pues poner música en un espacio natural, los perros sueltos, como te digo, residuos y tal. Bueno, pues que todo eso que tenemos que ir concienciándonos un poco, ¿no? Pues sí. Pues sí. Y así como investigadora del medio ambiente, ¿qué propones para una solución a corto plazo? Un poco con el tema del medio ambiente, en plan con los estudios que estás realizando, tanto de los barrancos como el otro que me has comentado, pues una solución así que veas factible a corto plazo. Yo creo que hablando en general, en medio ambiente, lo importante, lo que siempre digo en clase es que la gente debe contar con toda la información. Es decir, los que trabajamos en ecología o los que estudiamos el medio ambiente no nos negamos a que haya progresos tecnológicos ni a que se hagan, pues, empresas, es decir, actividades económicas, pero sí que creemos que cuando se toman decisiones tienes que tener toda la información, tanto de lo que vas a ganar con esa actividad económica como lo que vas a perder. Te pongo el ejemplo de un embalse, ¿no? Cuando tú pones un embalse en un río vas a ganar, pues, producción eléctrica y vas a ganar un agua para el regadío, pero vas a perder un río que probablemente está funcionando correctamente, vas a perder una vegetación de ribera, la continuidad del río, la comunicación de los organismos arriba y abajo, vas a perder otras actividades económicas que se estaban dando en el río. Entonces, lo que siempre decimos es que hay que tener en cuenta todo lo que se gana y todo lo que se pierde, porque a veces los recursos naturales se dan por hechos, ¿no? Los recursos naturales parece que sean gratuitos y no, están dando unos servicios que quizás no nos damos cuenta y luego hasta que los perdemos, claro. No los valoramos, sí, eso es cierto. Pues, nada, ¿algo que quieras añadir? ¿Algún proyecto que nos quieras contar que tengas en mente? ¿O cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿En el que más te ha gustado trabajar? Bueno, yo estoy muy ilusionada con el tema de Wara y del barranquismo. Y ya te digo, no quiero que la gente lo vea como con intención de prohibir el barranquismo, en absoluto. Bueno, nuestra intención es que dure mucho, porque es una actividad muy importante en Huesca. Sí. Y nos gustaría que la gente no viniera solo a disfrutar de un parque acuático, sino que se den cuenta de que en los barrancos hay tritones pirenaicos, que hay vegetación endémica, especies que solo están aquí, que puedes ver aves sobrevolando que no vas a ver en otros sitios de España. Entonces, realmente tiene mucho más valor. O sea, esa es la idea. Darle mucho valor y que dure mucho. Que los hagamos durar mucho. Que si los perdemos ya... No, espero que no. Sí, no. Que merece la pena cuidarlos. Pues sí, pues nada, muchísimas gracias Rocío. Y si nos quieres añadir algo, lo que tú quieras. Nada, creo que ya está. Encantada de que me preguntéis. Gracias.